Buenos fanáticos del wrestling, saludos aquí, hey yo latino, prende tu like, activa tu campana. Tengo noticias señores de esta noche, Smackdown de hoy en día. Mr. McMahon estará esta noche hablando con el universo de la WWE. Esto es una noche muy polémica, esto va a ser un show muy interesante. Hay un par de puntos que me gustaría que McMahon aclarara y yo sé que no lo va a hacer porque hay problemas legales ahora mismo con su compañía. No es inteligente hablar de estos casos en televisión internacional e internacional, pero la pregunta es cuál es el estado de este caso? No, McMahon se baja de su trabajo, de su posición y Stephanie McMahon tomará el trabajo de McMahon, no del jefe, es la CEO de la WWE. Pero esta noche en Smackdown, qué va a decir el jefe sobre sus alegaciones que han salido de que él le pagó un dinero, una cantidad muy alta a una ex empleada de su compañía para que manteniera la boca callada? ¿Qué va a decir el jefe sobre ese caso? Hay muchas preguntas, los fanáticos, el mundo del internet, los noticieros, todo el mundo. Esto amaneció trending hoy en día, esto está trendy el día entero, trendy, trendy, trendy. Esto está dado tendencia de que qué va a pasar con McMahon, qué va a pasar con Stephanie, qué va a pasar con la compañía. McMahon se apella de la compañía. Han salido memes diciendo, primeramente era Triple H, que se iba a quedar con la compañía, primeramente fue Shane O'Mac, Shane McMahon, después fue Triple H, ahora Stephanie McMahon, después quién va a ser Tony Khan? Dice Tony Khan, Nick Khan, sorry, Nick Khan. Entonces, estos son datos muy interesantes, señores. Nick Khan va a ser el próximo en tomarse riendas de la compañía, después Stephanie McMahon. Han salido muchos memes, mucha gente relajando en el internet, pero esto va a estar interesante, aparte del relajo, aparte de las bromas o del escándalo. Yo quiero que no hable de verdades, McMahon, háblanos de la verdad, qué está pasando, danos datos exclusivos de qué está pasando en tu vida. No, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué pegarle cuerno a tu esposa con tanto dinero y con tanta, con tanto buen negocio que tienes tú en tu vida? Por qué pegarle cuerno a tu esposa? Yo no entiendo eso. Estaba infeliz, su esposa no lo mantenía contento. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Yo aquí estoy especulando, pero esta noche, repito, McMahon estará hablando con el universo de la WWE. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, hay que esperar que vaya a ser jefe, pero esperemos que el jefe nos deje claro lo que va a pasar, cuánto tiempo se va ahí, si es un par de meses, un año. Va a estar trabajando detrás de batidores como quieran, que no sea el jefe, va a estar trabajando en una posición menor, en creatividad. Vamos a ver qué dice el jefe esta noche, SmackDown, repito, esta noche, McMahon habla con el universo de la WWE, junio 17 del año 2022. Deja tu like y activa tu campana.